Este es un corte de información de último minuto aquí en Informa Tepatitlán. Le agradezco mucho el favor de su atención. Al ser este un corte de último minuto, nos vamos directamente con la información. Y es que la vacuna COVID-19 ya está en Tepatitlán, ya se encuentra en Tepatitlán para ser aplicada a adultos mayores. Así es, a partir de mañana, desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, se estarán aplicando en estos 5 días, solamente esta semana, únicamente de lunes a viernes, se estarán aplicando dosis aquí en Tepatitlán para adultos mayores exclusivamente. Es importante mencionarle que para Tepatitlán han sido asignadas 23 mil vacunas, serán aplicadas 4 mil 500 vacunas por día. Y bueno, hay un horario para comenzar y para terminar de 8 y media a 6 de la tarde, solamente esos 5 días. Es importante mencionarle a usted que los lugares en donde serán, los lugares de vacunación serán el Hospital Regional de Tepatitlán, el Centro de Salud Popotes, el Auditorio Morelos, el Complejo Hidalgo. Este es importante mencionarle, es donde se encuentran las oficinas de fomento deportivo, es donde se encuentra la cancha de frontón, la cancha de básquetbol, ahí es el Complejo Hidalgo. También la clínica 168 del Instituto Mexicano de Seguro Social, ubicada por la calle Hidalgo, en la zona de la Alameda, y en las delegaciones de Pegueros, Capilla de Guadalupe y San José de Gracia. Para todos los adultos mayores, es importante que lleven su INE, su CURP, es importante que lleven su comprobante de domicilio, y en caso de que ya se hayan registrado en la plataforma nacional, es importante el comprobante de registro que ya lo lleven impreso. Quien no sea capturado en esta plataforma, habrá capturistas, y es importante mencionar quien se vaya a aplicar la vacuna, quien sí se vaya a aplicar la vacuna, es importante para que usted lo tenga en planes. Entre 28 y 35 días, tiene que regresar por la segunda dosis. Es importante mencionar, el doctor Hector Hugo Bravo Hernández, quien estuvo en conferencia de prensa el día de hoy, para diversos medios, estuvo mencionando que las reacciones que hay no son mortales, pueden tener dolor, a lo mejor pueden tener un poco de dolor de cabeza, pero no hay reacciones mortales con esta vacuna. Por lo tal, se le invita, por parte de las autoridades sanitarias, a que acudan los adultos mayores a vacunarse. Es importante mencionar, solamente en estas fechas estarán las fechas de vacunación, también es importante mencionar, y la invitación que se tienen. Esto es a partir de mañana, pero serán cinco días los que se estarán vacunando. Se van a entregar fichas en los diversos lugares, y quienes van a estar a cargo de la logística, también es importante resaltarlo, no van a ser ni el gobierno del estado, ni el gobierno municipal. Ellos únicamente hicieron las gestiones para los lugares y los centros de distribución. Quienes estarán a cargo serán los servidores de la nación y la Guardia Nacional, así como el ejército, para el resguardo de las vacunas. ¿Cómo va a realizarse? Se entregan las fichas a determinada hora, y se aplican 30 vacunas seguidas. Después, esas 30 personas se dejarán en 30 minutos de observación, posteriormente a los 30 minutos se pueden retirar a sus casas. Así se estará realizando toda la logística de vacunación en los lugares que le acabo de mencionar. Es importante también mencionar, tanto la Guardia Nacional como Seguridad Pública estarán vigilando que no se vendan lugares y que tampoco se aparten lugares, tampoco se va a llevar la vacuna a domicilio. Para todos los que vayan a asistir, es importante que asistan con cubrebocas, respetar la sana distancia. Es importante también que lleve los medicamentos que usted necesite, porque puede que dure algunas horas ahí esperando. Y que también esté bien hidratado, vaya desayunado, vaya hidratado, aparte lleve agua, lleve ropa cómoda y fácil de quitarse. Estamos en tiempos de calor, pero es importante que se pueda quitar fácilmente la manga por la cuestión de los tiempos. Y si es necesario que usted sea acompañado por una persona, puede hacerlo. Lo repito, entonces, lo que usted deberá llevar, INE, CURP, comprobante de domicilio y comprobante de registro en caso de que ya se haya registrado. Si usted no se registró, habrá capturadores, capturistas, para poderlo registrar en la plataforma de vacunación. Es importante también mencionar lo siguiente. Esta vacuna única y exclusivamente será para los adultos mayores de Tepatitlán de Morelos. Únicamente para los adultos mayores de Tepatitlán de Morelos. Por eso es importante también informar. Todas las personas que vengan o que busquen venir de otros lugares, de otros municipios que no sean Tepatitlán, no serán vacunados. ¿Quiénes lo disponen? Los servidores de la nación y la Guardia Nacional. Es importante también mencionar, cada municipio tendrá las dosis exactas y en su momento determinado van a llegar a su localidad. También entonces es importante mencionarle entonces que si acaba de salir del tema de COVID, si usted acaba de tener COVID en los últimos 15 días, es importante que se espere porque puede tener alguna reacción. Es importante que se espere 15 días porque puede tener una reacción. Todos con cubrebocas, respetarse a la distancia, llevar los medicamentos. Y si tiene fiebre, no se presente. Así lo han indicado en conferencias de prensa las autoridades sanitarias de aquí. ¿Qué pasó con el Centro Universitario de Los Altos? Nosotros habíamos dado nota. Bueno, Cualtos ahorita no tendrá vacunas. Esto es por parte de la federación. Y son contadas según el padrón de personas de adultos mayores. La vacuna es Sinovac y se busca que todos los adultos mayores estén vacunados. También se reitera la invitación a no tener miedo ni a difundir rumores, ya que la vacuna no tiene ni microchips, no cuenta con agentes mortales, entre otras cuestiones. Habrá personal de salud, habrá personal que esté observando y ambulancias en caso de requerirse traslados de emergencia. Esto entonces a partir de mañana en punto de las ocho y media de la mañana hasta las seis de la tarde. Este es el corte de información aquí en Infórmate Patitlán. Le agradecemos mucho que nos ayude a compartir esta información. Y esta es información que ha sido dada a conocer hace unos momentos por autoridades municipales. Asimismo, cualquier actualización nosotros le estaremos informando. Gracias y que tenga una excelente noche y un mejor fin de semana.